Sí, bueno, un gusto estar acá en Pilar con nuestro candidato. Estuve toda la semana en el litoral, arranqué por Misiones, por la Punta Norte, por Iguazú, y terminé en Formosa. Así que volví en la mañana de ayer y hoy Pilar acá, visitando a los amigos de Pilar y viniendo a un evento tan lindo como es esta pulpería. ¿Cómo vio Pilar? Bueno, yo creo que a Pilar le hacen falta muchas cosas, que acá Jorge seguramente está en capacidad de corregirlas, veo un municipio que tiene un potencial enorme, veo un municipio que podría tener estándares de seguridad únicos en todo el entorno de la Ciudad de Buenos Aires y veo que todavía tiene muchas oportunidades. ¿Cuáles son las expectativas para estas elecciones? Bueno, a nivel nacional seguimos creciendo, creo que nuestra propuesta política se va entendiendo con mucha más claridad porque tenemos mucha más difusión, después de haber estado un semestre invisibilizado por los medios, por los encuestadores que no nos preguntaban en las encuestas. Creo que ahora nuestra propuesta está llegando con mucha más claridad a los argentinos y creo que vamos a llegar a duplicar nuestro caudal de votos. Se habló de sorpresa después de las PASO. ¿Vos esperabas esta cantidad de votos? Sí, claro. Sí, porque nosotros caminábamos y veíamos el bien de impacto que tenía nuestra propuesta en la gente. Fue sorpresa para todos aquellos que hacen Focus Group y que creen que el mundo se maneja con Focus Group y nuestros votantes no están en los Focus Group. Nuestros votantes están laburando doblando la espalda de la tierra. Juan José, ¿por qué tienen que votar al frente de ellos? Porque nuestros nietos se merecen la Argentina que heredamos a nuestros abuelos. Han destruido el proyecto de Nación, han destruido la Argentina. 35% de pobres, más del 50% de los chicos de la Argentina son pobres. Dos PBI de deuda, 55% de inflación, 80% la tasa de interés. La Argentina no da más. Han ordeñado la vaca hasta destruirla y exprimirla. Ya el collar es más grande que el perro. La administración pública que han armado es más grande que todos nosotros que cada día estamos más flocos. Lo que necesita la Argentina es un proyecto de Nación basado en los valores fundacionales de esta Argentina. Nosotros tenemos el proyecto y fundamentalmente nosotros tenemos los valores. Así que les pedimos que nos acompañen. Somos la rebelión del sentido común. Somos la rebelión en la Argentina de los valores que vuelve a tratar de refundar una Nación. ¡Gracias!